Hola, soy Fran Rodríguez de la tienda Leroy Merlin, Sevilla, y te voy a enseñar cómo se monta un riego integrado. Bueno, os voy a enseñar las herramientas que vamos a necesitar para montar nuestro riego. Un punzón, una llave de grifa, una tijera para cortar tubos, y después pasamos a los materiales, tuberías de distintos tamaños, podos de distintos tamaños, y programadores. Bueno, te voy a explicar cómo montar un riego por gotero. Lo primero que tienes que tener es un grifo, o una toma de agua, ¿vale? Otra, un programador de riego. Este tipo de aparato es de fácil instalación, se rosca directamente sobre el grifo y no necesitas ningún tipo de teflon y de herramienta. Una vez puesto, el aparato es el que abre y cierra el flujo del agua, por lo que tienes que dejar el grifo abierto. No se te olvide ponerle las pilas y leerte lo que son las instrucciones. Una vez dicho esto, le tomemos al programador la pieza que enlaza con la tubería. La tubería, una vez enlazada, la extendemos directamente por toda nuestra zona de regal. Imaginemos que tenemos una planta para regal en esta zona. Simplemente hacemos un orificio con el punzón. Le quitamos lo que ha sobrado y engarzamos directamente el gotero. El gotero entra a presión. Existen distintos tipos de goteros según las necesidades de las plantas. Tenemos goteros de 2 litros hora, goteros de 4 litros hora y goteros de 60 litros hora. En el supuesto de que en nuestro jardín o arriate esté un poco más alejado de la tubería principal, ¿qué hacemos? Con nuestro mismo punzón, hacemos el orificio. Ponemos la pieza que enlaza este orificio con una tubería más fina. Normalmente es de 4 milímetros. Cortamos esta tubería. Y la metemos en el enlace. Y al final de la tubería, ponemos lo que es el gotero. Y le llegaría el agua a lo que es la planta. Tened en cuenta que a la hora de extender la tubería, hay que ponerle un tapón final, si no el agua se nos saldría por aquí. Existen distintos tipos de tapones. El que yo voy a utilizar hoy es el masco. Entraría directamente y se acaba. Y hasta aquí nuestra demostración. Te invitamos a visitar nuestra tienda Leroy Merlin, donde podrás aprender más en nuestra aula de demostración. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!